Uff, vamos a ver, pronombre de sujeto Lo sé, sí I, you, he, she, it, we, you, they ¿Cuáles son los pronombres de objeto? No, no, sin mirarlo Me, you, him, her, it, us, you, them El pronombre sujeto se usa para sujeto El pronombre objeto se usa cuando el pronombre es complemento directo e indirecto En español un poco en inglés objeto y punto O sea, directo e indirecto I love you Significa yo te quiero a ti Que es justo lo contrario De you love me ¿Ve la diferencia, no? ¿Seguro? Si yo digo I like her ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Me gusta ella Y si digo She likes me ¿Qué es lo que me suele pasar a mí? A ella le gusta Yo le gusta a ella I love it ¿Qué significa? Me gusta ¿Cómo? Yo lo sé No, I love it Me encanta Lo que sea Algo ¿Sí? I love it He Lost Me ¿Qué quiere decir? Él me quiere Me ama Está loco por mí Y vamos a terminar con dos canciones de Los Beatles Hay una que I love her And I love her Y la otra es She loves you She loves you Yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah ¿Qué diferencia hay? Bueno, en esta canción El tío habla de que la quiere mucho Yo la quiero Muy bonita Muy guapa Bla, 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 bla Y en esta Un amigo le habla a otro De que ella te quiere Y la otra Es que no tengo ganas Empezó una relación ahora Acabo de terminar Las típicas excusas Y el tío le dice She loves you, yeah, yeah, yeah With a love like that You know you should be glad Ya tiene ahí Ya tiene ahí Ya tiene ahí